Un día en el que yo me siento muy orgullosa de ser parte de este gobierno que se integra en Itatán, por el Ejecutivo, por el Administrativo, también por el Judicial, aunque no está presente. Creo que son momentos en el que el trabajo, en coordinación que se ha llevado, a pesar de que podemos tener residencia, nos ha hecho hacer de este estado uno de los estados más seguros, uno de los de mejor calidad de vida, y ese es el trabajo común. Y la coincidencia es que trabajamos con Itatán, independientemente de todo lo que de alguna manera nos une o nos lleva es el estado de Yucatán y hacer de este estado un estado con una mejor calidad de vida, un estado con mayor seguridad, un estado con más justicia, un estado con mejor gobernabilidad, un estado con una economía influyente, un estado de verdad en el que podamos dejar un legado a las generaciones venideras sin olvidarnos de lo que nos tiene que son las tradiciones y lo que hemos dejado. Creo que aquí, en estos nueve ejes de este informe de gobierno, este informe del licenciado Mauricio Villanueva, que realmente es un informe de los avances, de los resultados que están planeados para toda esta administración. Creo que este año lo que hoy vamos a encontrar en el informe es ese trabajo coordinado de todo el gobierno y también de la sociedad. hay que reconocer que también la sociedad ha sido una parte muy, muy importante en este trabajo. Siempre tenemos que reconocer que falta por hacer, pero vamos por muy buen camino, vamos avanzando y creo que aquí lo que nos mandata la ley, lo que nos mandata la Constitución es entregarles a ustedes, que son los representantes del pueblo, este informe de resultados. Lo estamos entregando en tiempo, lo estamos entregando en forma, pero lo estamos entregando con esa convicción, con esa convicción de que no pararemos, seguiremos trabajando, que eso es lo que el gobernador nos ha instruido. Y también me ha pedido agradecerles, lo hará él en un momento personalmente, pero yo también quiero agradecerles todo ese apoyo para todas las leyes que se han tenido que actualizar, que iniciativas que han mejorado la calidad de vida de los diputados. Pues sin más, muchísimas gracias. 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 La Secretaría y la Secretaría y La Secretaría de la Maza Directiva, la Diputada. Esta mañana siempre usted ha tenido que votar el informe. Vamos a revisar lo político y teniendo como objetivo principal la calidad de vida del contenido del territorio. Muchas ad Jew. Gracias. Well zostan aquí, por favor. Gracias.